Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Así es, arriba está el barrio Buenavista porque precisamente la comunidad denuncia la falta de iluminación en este parque principal que precisamente ellos se encuentran adecuando y no lo han podido hacer en horas de la noche debido a que no hay esta iluminación. Escuchemos lo que nos dijo alguno de los habitantes. Bueno, la situación que estamos presentando en el barrio Buenavista, el sector del parque, es que venimos presentando el servicio de energía, se ha suspendido en el parque desde hace tres días y nosotros estamos adelantando las ecuaciones del sector del parque para las fiestas de fin de año. Pero nos ha tocado trabajar sin energía, ayer empezamos a trabajar sin energía porque necesitamos terminar antes del día de velas. Entonces hacemos un llamado a la iluminación de Yarigui para que haga presencia y nos colabore con el servicio de energía. También aprovechamos para hacerle un llamado a la alcaldía y a la oficina de infraestructura para que nos colabore con los huecos que están en la entrada del barrio. Este barrio Buenavista solamente tiene una sola entrada y una sola salida, pero se ha venido presentando unos accidentes afuera. Allí al inicio del barrio donde se presentan los huecos porque no nos han dado ninguna solución. Ellos expresan que han dialogado con la entidad correspondiente, pero esta no ha brindado una respuesta oportuna ni una solución. Bueno, se han hecho varias llamadas a la empresa de iluminaciones Yarigui. Ayer habían dicho ellos que se habían acercado acá, pero nosotros no tuvimos contacto con ellos, no sabemos si en verdad ellos se presentaron o no se presentaron. En las horas de la noche estuvimos intentando, pero no fue posible comunicarnos con ellos. Y en las horas de la mañana aquí un compañero acá de la primera etapa nos hizo el favor. Sí le contestaron, solamente le pidieron el número de teléfono, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta y no lo hemos visto por acá. Se espera que la empresa Iluminación Yarigui brinde una respuesta oportuna a los medios de comunicación con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias.